Buen día para todos, bienvenidos a este video tutorial para el desarrollo de análisis de muestra. En esta ocasión vamos a hablar sobre aceite comestible por el método Car Feature Color Métrico. Me presento, mi nombre es Ricardo Barrera, encargado del área de titulación automática de la empresa HANA Instrument Colombia. En esta ocasión vamos a realizar el desarrollo de metodología Car Feature, como les venía diciendo, bajo la NTC 4659 del 2018, destinada para la determinación de contenido de agua en aceites y grasas vegetales o animales por la metodología o por el método analítico de Car Feature. En esta ocasión vamos a hablar del equipo H934, que es un Car Feature Columétrico destinado para contenidos de agua bajos, debido a que tenemos una muestra que es una mezcla de aceite vegetal, constituida de aceite de palma y aceite de soya, refinado como tal, entonces van a tener contenidos de agua muy bajos. Por consiguiente vamos a emplear el Car Feature Columétrico para una determinación entre 1 ppm a 5% máximo de contenido de agua. Se recomienda este tipo de equipos para contenidos muy bajos de agua. Entonces el H934, para esta matriz, dispone de un electrogenerador sin diafragma, por ende, pues vamos a utilizarlo directamente para el análisis con un electrogenerador sin diafragma. Para ello, como reactivos o químicos principales, vamos a tener una mezcla entre el reactivo principal de Car Feature Columétrico, en este caso, pues dependiendo de la marca que elijan, para celdas con o sin diafragma de uso general, funcionan perfectamente. Igualmente para la mezcla o para diluir como tal nuestra matriz, se va a utilizar uno de canol como consolvente para poder realizar la dilución total de nuestro aceite. Vamos a hacer una mezcla entre estos dos de 70-30 aproximadamente, 70 mililitros de reactivo de Car Feature Columétrico para celdas con o sin diafragma de uso general y 30 ml de uno de canol. Este de canol, pues dependiendo de la marca que también utilicen, que sea de grado HPLC o destinados para Car Feature. Esta mezcla se prepara inicialmente y después la procedemos a disponer en nuestra celda de titulación. De manera automática, pues el equipo hace el cargue de este solvente y próximamente ya lo procedemos a arrancar. Como accesorios, también vamos a tener lo que es una balanza analítica para tener el peso exacto de nuestra muestra, ya que el peso pues influye mucho en los resultados finales. Y por último, para el desempeño de nuestro equipo, si se requiere como tal estándares de ampolleta, en este caso se recomiendan estándares de ampolleta de 0.1% de concentración con contenido de agua. Para verificar el desempeño de nuestro equipo, pues se recomienda ese equipo estándares. Lo mismo pues vamos a tener una jeringa, para una jeringa de 5 ml se recomienda pues para incorporar nuestra muestra a nuestro vaso de titulación. Una vez ya tenemos el equipo estabilizado, pues procedemos a realizar el análisis de nuestra muestra. Una vez ya conocemos nuestros sistemas reactivos, como les comentaba previamente, sobre el sistema de titulación Carpich Arcolométrico H934, para determinación de contenido de agua en aceite vegetal, en mezcla de aceite vegetal, que es la muestra que tenemos actualmente. Recordemos que esto es bajo la NTC 4659 del 2018. Acá en el vaso ya disponemos directamente lo que es la mezcla del solvente de canol con el solvente de Carpich Arcolométrico. Recordemos que puede ser de Carpich Arcolométrico de uso general colométrico para celdas con o sin diafragma. Una mezcla 70-30. 70 de Carpich Arcolométrico, 70 ml del reactivo Carpich Arcolométrico, más 30 ml de 1 de canol. Esa mezcla la tenemos ya dispuesta directamente en nuestro vaso y lo que realizamos o lo que va a hacer el equipo es generar el acondicionamiento de la celda y la generación de yodo mediante nuestro electrogenerador sin diafragma. Una vez el equipo va a pasar por las fases de pretitulación, análisis deriva, stand-by o en espera y lo que es directamente analizar la muestra que es como lo tenemos actualmente acondicionado. Ya sabemos que está acondicionado debido a que el solvente dentro de nuestra celda ya tiene yodo generado y torna de un color amarillo como lo vemos actualmente. Como vemos acá directamente pues ya tenemos nuestro equipo acondicionado y ya nos sale la opción de analizar muestra. Tenemos una deriva inicial de 2.8 microgramos por minuto que es la cantidad de humedad que nos está aportando directamente nuestro ambiente. Ahora para realizar el análisis tenemos ya dispuesta nuestra balanza. En ella pues vamos a incorporar primero un biker pues para poder posicionar nuestra jeringa. La jeringa la tenemos ya con la muestra de aceite vegetal, de mezclas de aceite vegetal que esta es oleado fina de palma con aceite de soya. Esta se recomienda pues que la jeringa primero la purguemos con la misma muestra y después así tomemos la muestra a analizar. Retiramos la protección, procedemos a incorporar la jeringa junto con el vaso con el biker con el fin de obtener un peso al preciso. Una vez ya nos permita taramos y ya quedan ceros. Ahora procedemos a adicionar nuestra muestra a la celda del vaso de titulación Car Feature. El equipo una vez ya está estable nos sale la pantalla que está listo y nos da la opción de analizar muestra. En este caso el equipo nos va a pedir una concentración estimada del contenido de agua que tiene nuestra muestra, una concentración teórica. Si la tenemos la digitamos directamente o de lo contrario pues ponemos un valor cercano de lo que creamos que tenga. Por ejemplo yo voy a poner, ya que es un aceite refinado pues va a tener concentraciones muy bajas, inferiores al punto 1%. Le doy siguiente y el equipo automáticamente me va a dar los límites óptimos de mínimo y máximo de cantidad de muestra que requiero. En este caso nos pide entre 1 a 2 gramos. Eso con el fin pues de que la titulación no se tarde y también de no hacer un consumo rápido de nuestro reactivo de Car Feature colométrico. Una vez ya tenemos la muestra, la disponemos en el septum, adicionamos aproximadamente 1 ml de nuestra muestra teniendo en cuenta pues también la densidad del aceite para sacar un peso exacto. Ahora retornamos a la balanza. En la balanza se va a tomar el peso exacto que incorporamos. En esta ocasión tenemos 1,3915 gramos de muestra que están dentro de los límites de nuestro Car Feature. Procedemos a digitar 1.3915 y le damos comenzar análisis. Una vez el equipo empieza a realizar el análisis, tiene un tiempo de homogenización, en este caso de 20 segundos, con una agitación de 900 C RPM. Como vemos, pues los milivoltios suben debido pues a que en la celda, pues al incorporar la muestra, tiene la humedad como tal y los milivoltios van a subir indicando pues la presencia de agua. Acá nos va, el equipo cada vez que va analizando, nos va a mostrar directamente la deriva con la que inició, el agua titulada, la cantidad de agua titulada en microgramos y la cantidad de yodo generado por nuestro electro generador sin diafragma. A la vez podemos ver nuestra gráfica de titulación Car Feature, donde vamos a ver la curva de milivoltaje versus agua titulada. Una vez termina la titulación, el equipo nos va a arrojar nuestro resultado junto con la gráfica de titulación. Como vemos, pues la gráfica tiene un comportamiento lineal, o sea, no observamos ruido. La idea es que ya baje a unos milivoltajes de 100 milivoltios aproximadamente, indicando pues que ya ha reaccionado todo el agua con nuestro yodo que se está generando directamente en la celda. Cada vez que el equipo va realizando el análisis, pues nos va mostrando una barra de avance, indicándonos pues el límite a donde vamos a llegar junto con el resultado final de la titulación. Una vez el equipo va a estar cerca del punto final o de la titulación, cerca del punto final, va a proceder a estabilizar la deriva, obteniendo derivas similares a las iniciales. Entonces, esto nos garantiza pues de obtener una reproducibilidad alta en el resultado. Como vemos, pues el equipo ya arroja nuestro resultado, indicándonos que nuestra muestra de aceite o mezcla de aceites tiene un contenido de agua de 0,0635%. De requerir yo realizar análisis y generar un promedio entre las muestras y lo va a hacer por triplicado, le doy la opción promedio resultado y el equipo va a ver el histórico de las muestras que tengamos y nos va a permitir sacar lo que es la concentración promedio de la muestra más la desviación estándar. Con estos dos datos podemos obtener lo que es la desviación estándar relativa o RCD. Si deseamos ver el resultado, vamos a la opción results, revisar último reporte, o sea, es el del informe que acabamos de hacer y nos va a mostrar prácticamente nuestro nombre de método, la fecha, hora y al final podemos ver el resultado con la derivada inicial que inició el equipo y el resultado y la cantidad de agua o contenido de agua que tenía nuestra muestra, con el tamaño de muestra también empleado. Si queremos, pues podemos dar la opción de la gráfica o de nuestra curva de titulación y para poderla descargar le damos guardar como PIMAT. Y ahí ya queda disponible para cuando la descarguemos, ya sea por vía USB o por conectándola directamente a nuestro PC. De requerir también el equipo cuenta con la opción de imprimir los resultados, permitiéndonos pues tenerlo a la mano y sin alterar el mismo. Este sería nuestro sistema de titulación HI934 para la determinación de contenido de agua en aceite comestible acorde a la NTC 4659 del 2018, parámetro muy importante para la industria de alimentos dedicadas a la fabricación y refinamiento de aceite de origen natural o de origen animal. Muchísimas gracias, esperamos encontrarnos en nuestros próximos videos tutoriales.